Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina, ilustra esta nota una pistola atrapada en un par de esposas a raíz de lo que les voy a comentar que sucedió ayer jueves 16 de noviembre del 2023 en la sede de Landmark. Se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Consultivo para el Desarme y el Control de Armas de Fuego. La directora de Landmark, la señora Natasa Lustó, convocó, pese al reclamo que hicimos las organizaciones de legítimos usuarios, únicamente a organizaciones desarmistas para llevar a cabo el nombrado Consejo Consultivo. La reunión que se hizo ayer se firmó la resolución 186 barra 23, reitero, 186 barra 23, que literalmente deja en manos de las asociaciones desarmistas el control del organismo en materia del control de armas de fuego, valga la redundancia. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, significa que en el futuro, y de continuar esta línea política, todo lo que es el control de políticas de desarme, de control y de manejo de armas de fuego, va a estar en manos de un Consejo Consultivo constituido íntegramente por organizaciones desarmistas como la RAD. Señores y señoras, les pido por favor que compartan este video de libre reproducción, háganselo llegar a la mayor cantidad de legítimos usuarios que puedan. Esto se va a publicar en el boletín oficial el día martes, o sea, después de las elecciones del domingo. Adivinen por qué lo van a publicar el día martes, pero les reitero la resolución que se firmó la 186 barra 23, que deja en manos de las organizaciones desarmistas el control de las armas de fuego en la Argentina, que es lo mismo que haber dejado el control del corral de las ovejas en manos del lobo feroz. Señores, este domingo se vota, fíjense lo que van a hacer.